Nació la hueca chilena en este país remoto Y en las fiestas populares hubo notarse un poroto Se estira cual serpentina por inquieta y por castiza Y se funde con la patria porque las dos son prestizas Caramba, que bonita, ay que bonita melodía Caramba, me dijo, si es pura clase, sí, sí, que sí Caramba, me dijo, si es pura clase, sí, sí, que sí Caramba, cuando aplora la sabiola Caramba, va a cantar, hay que guiñarse, sí, sí, que sí Caramba, que bonita melodía Claro que sí Recobre con esa frase Caramba, la dueña que brava Y no pilla la caja Me sale de mar, para sí, sí, que sí Recobre con esa frase Caramba, la dueña que brava Claro que sí Recobre con esa frase Me sale de mar, para sí Con ese café o la caja Y no pilla la caja Y no pilla la caja Tenemos reversal de para todos Claro que sí Recobre con esa frase Y el tema es popular, dando Dios a todos Y no pilla la cosa Lo pilla la que bonita Una diapalpa Y no pilla la bió